Oficiales de la Guardia Civil elaboran un informe chapucero con bulos y manipulación de testimonios para concluir que el gobierno nos condujo a la muerte el 8M, aunque fueron tan idiotas de ir ellos también. Esto es España. Cloaca y Pandereta. Teorías de la conspiración y policías conspirando. El 8M es el nuevo 11M de las conspiraciones de la derecha. Pero Marlaska no debería haber cesado al mando responsable de la Guardia Civil antes de que se conociese el informe falso. Le ha pegado un tiro al pie del gobierno con una bala con la que podía defenderse y ha convertido en ataque a la Benemérita lo que es un ataque de las cloacas a la democracia. No desviemos el tiro. Aquí lo más grave es la guerra sucia de oficiales de las fuerzas del orden para acabar con un gobierno electo, mientras el PP ayer llamaba en el Congreso a la insubordinación de los mandos. Los tiros al techo ahora son retóricos. No subestimemos la amenaza. La oposición agita, la caverna amplifica y la cloaca fabrica. Así se rompen las democracias y caen gobiernos legítimos. Este concatena desaciertos propios con errores forzados. Debería concentrarse en hacer las cosas mejor y evitar dispararse en el pie. No le deis munición al enemigo. En esta cuarentena, quédate en casa con carne cruda. Y si puedes, hazte productor o productora.